Nota el ascensor Tienes otro de frente, tío Esta es la parte de abajo Estoy vivo Estoy vivo ¿Dónde estás? Estoy vivo, estoy vivo Bro, ¿estás que te aparecen de dónde? ¡Ahí, ven, corre! Ven, ven, ven Rápido, corre, en la puerta Ven, ven Tú, que viene, que viene Corre, que viene, que viene Ven aquí, mira, ven Sígueme, ¿me sigues? Sí, sígueme, corre ¿Qué viene? ¡Ah! Le he cerrado, le he cerrado Corre Corre, ante polca, corre ¡Qué viene! ¡Eh, corre, corre! Tú corre, corre, corre Rápido No, no, corre mucho Ese chaval hay que quitarlo Vale, le he cerrado Vale, le he cerrado Vale, voy, voy, voy Vale, le he cerrado Hay que ir a la sala del control Yo estoy en el mercado este Estoy vivo Viene a por mí lo bunga ¿Voy a subir para arriba? No sé ¡Rápido! Yo no tengo a nadie ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a coger la puerta de antes No vienen, a por mí no vienen Ostras ¡Eh, corre, corre, corre! La puerta está de aquí, la puerta está de aquí Tú corre, corre, corre Corre, corre, que hay una escalera Corre, corre ¡Corre! ¡Ostras! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Le voy a pasar por arriba! ¡Corre! ¡Ay! ¡Cierra! ¡Dónde viene! ¡Párate! ¡Corre! Vale, vente por aquí, vente por aquí Vente por aquí, vente por aquí Tranqui, tranqui Vente por el mercado Ven, sube por aquí, sube por aquí Ven Por aquí, por aquí Se pueden subir ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Corre! ¡Eh! ¡Me ha pillado, tío! ¡Corre mucho! ¡Ostras! ¡No me toques aquí! ¿Dónde estás? Creo que muerto Vale, de momento no viene Vale, vale Vale, tengo aquí una bunga El headwatcher lo tengo aquí Se ha ido a por ti ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Tú corre, 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 baja ¿Estás? ¡Pero corre, cante a pellaca! Vale, ¿ahora para dónde? Vamos a organizarnos No sé, tú corre ¡Bro, tú vas muy atrás! Hay que subir la cuesta Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Cierra ¡Vienen, vienen, vienen! Tú, llámalo ascenso Llámalo ascenso ¡Llámalo ascenso! ¡Llámalo ascenso! ¡Llámalo ascenso! ¡Llámalo ascenso! ¡Está aquí! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¿Tú bajas? Le regateo a la bunga ¡Baja! ¡Aguanto! ¡Bajo por la escalera! ¡Bajo por la escalera! ¡Bajo por la escalera! ¡Ah, no, van por ti! ¡Que van por ti! ¡Aquí! ¡Corre! 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 ¡No, por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Que corre! ¡Corre! Está muerto, está muerto ¡Ah, mierda! ¡Rápido! ¿Qué estás? Bajando Voy a buscar el ascenso Vale, bájalo, bájalo ¡Sí, sí, sí, bájalo! ¡Ve para allá! ¡Rápido! Tú, espérame abajo ¡Ve para allá, ve para allá! ¡Espero! ¡Estoy aquí! ¡Corre! Voy Cierra la puerta No, no la ha cerrado ¡Ve para allá, pero! Espera, espera Que no vienen, ¿eh? ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Dale! ¡Dale! ¿Viene? ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Que loco! No, te voy a bajar, creo ¿Has bajado? Sí, he bajado ¿Estás? A ver, sube ¡Sube, sube, sube! ¡Subo! ¡Ostras, te he visto! ¡Wow! ¡Ve para allá, tío! ¡Vamos, pillado! ¿Dale estás? ¿Sí, yo? ¡Sube por la escalera de esta! ¡Toma por el culo! ¡Venga! ¡Venga, te espera la escalera! ¡Sí, está lo bunga! ¡Está lo bunga! ¡Está el pepapif aquí, tío, también! ¡Va por ti, va por la escalera! ¡Va por ti! ¡Va por ti, el pepapif por la escalera! ¡Ahora va por mí! ¡Mejor! ¿Bajo? Eh, estoy subiendo ¡Se ha pasado! ¡Baja! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bajo, bajo! ¡He cerrado la puerta! ¡No, ha pasado, bro! ¡Se ha cerrado la puerta, tío! ¡Echo arriba! ¡Echo arriba del todo, bro! ¿Pero en qué quedamos? ¡Sube o bajo! ¡Esta lo bunga, tío! Eh, vale Eh, no hagas nada porque me vas a matar Voy a buscarte, voy a buscarte ¡Ostras! Mierda, el pepapif Viene, viene yo, va a ir Me ha pillado, tío Vale ¿Dónde estás? Estoy donde el ascensor En la rampa esa que había del ascensor Eh, estoy subiendo Estoy en la sala de control ¡Corre, corre! Que viene una cara, bro ¡Ahora va por ti! ¡Va por ti la cara, bro! ¡Ahora, la gris! No, vea No, he ido por donde no es No, he ido por donde no es No, he ido por la vuelta ¡Oh! Cuidado por aquí, por el lado, boludo De hecho Quita el medio Me lo he regateado, bro ¡Corre, corre, corre! ¿Me sigues? No te sigo, bro Vienen aquí, vienen aquí Espérate Me lo regateo Ah, bro, viene toda por mí Es que te has librado, tío ¿Dónde estás? Por el centro del parking Yo estoy en una zona muy rara, tío Estoy en una zona muy rara, tío Está en el mercado ¡Ostras! ¿Me puedo subir las caras del mercado, bro? No, no puede Eso es No puede ir En el garaje, mira, disparo Escucho Escucho tu... Mierda, 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 mierda Oh, Dios Corre mucho, tío Corre mucho Eché en el mercado ¿Y tú? Eh, muerto Vale Bueno Lo cierra No lo regateamos por ahí atrás, bro Corre, venga, corre, corre Tira por aquí, tira por aquí Corre No, por aquí, ¿me sigues? ¿Me sigue o no? Corre, corre, corre Nos pillan, 100% nos pillan Ostras No, por ahí no, por ahí no Salta, salta, salta por aquí ya Corre Entra por la puerta, entra por la puerta Vamos por la puerta Cuando subamos vamos por la derecha En vez de por la izquierda Ah, no, no se puede abrir Ah, no ¡Hasta puta! Tira por atrás, corre Corre, corre Por tu vida Corre Para abajo, por aquí, para abajo Por aquí, para abajo Tú Me viene a por mí, viene a por mí Tú estoy al lado, ¿estás en el ascensor? Sí, estoy al ascensor No, vete, vete, no llego Estoy subiendo, estoy subiendo Vale Ahora mirela por mí en las caras Que de... Yo estoy arriba del top ¿Dónde estás? ¿Bajo? Eh, baja Venga, intenta hacerle el lío Baja y prepárate para el botón A ver si lo consigo tú Seguro, eh Creo que lo consigo, eh Como me entres... Tú baja, baja, corre Baja Dale Dale No lo sube Mira Joe Biden Oh my god Fucking god, bro ¿Estás subiendo? Subo Vale No sube, no sube, no sube, no sube, no sube, tío No sube Joder Estoy arriba de todo de nuevo Estoy en el... En la sala esta, como tú dices ¿Dónde estás tú? En el ascensor Arriba o abajo Arriba Eh, espérame Ay, mierda Viene Joe Biden He bajado Oh